Nueve caninos fueron envenenados en la comunidad El Tejocote, al norte de la capital mexiquense. Médicos veterinarios reportan que su estado de salud no es favorable. La verdad es que el estado, no vamos a mentir, están en estado crítico, pero están siendo, la verdad, muy bien atendidos. Fue el fin de semana que una llamada de emergencia alertó al Centro de Control y Bienestar Animal de la capital. Primero fueron atendidos seis perros y otros tres se sumaron. Se logró, pues básicamente, reanimar a los primeros ocho que llegaron, bueno, seis, un día y dos al siguiente, que llegaron básicamente muertos, o sea, así lo podemos decir, llegaron en una situación en la que prácticamente ya estaban agonizando y, bueno, pues se llevaron a cabo las labores de reanimación, que es todo un procedimiento técnico y afortunadamente los, hasta hoy, los nueve, o bueno, ocho que llegaron al centro y uno que se está teniendo por fuera están aún vivos. Los cuidados médicos que reciben han permitido su sobrevivencia. Procede incluso a sedarlos y después hacer, la utilización de fármacos, hacerles lavados para evitar que la sustancia que se usó, que hasta hoy, eso también es importante mencionarlo, no tenemos certeza de qué sustancia es porque no se encontraron los cebos. De acuerdo con aledaños de la zona, aquí hay una sobrepoblación de perros de la calle. Y ahora hay mucho, pero mucho perro que vienen y abandonan. Hace unos días había varios perritos en esta calle, chiquitos, eran cachorritos, ya no los veo, pero sí hay mucho perro. Lo que ha causado molestia en la población. Pues yo oí una ocasión que vine aquí a comprar pollo en Tres Caminos, que una señora le dijo a la del pollo, dice, véndame unas rabadillas y ya, o lo que tenga, dice, que voy a abandonar unos perros, dice, que ya nos tienen hasta la quién sabe qué. Así dijo, no nos dejan en paz. Eso fue todo lo que yo escuché. Autoridades informan que en esta época el envenenamiento es común. En las zonas de transición entre lo urbano y lo rural, que son zonas donde se siembra, a veces el conflicto con los animales, sobre todo porque es una época en que las hembras están, es muy común que estén en celo, entran a los predios que se han sembrado. Y desafortunadamente en esta época hemos visto aumentos porque muchos de los pesticidas que se usan para tratar, bueno, para el tema de la agricultura, a veces son usados no de buena manera para envenenar o intoxicar a los animales. Sin embargo, el envenenamiento de animales está tipificado en el artículo 235 bis del Código Penal del Estado de México. Con imágenes de Saúl Cuarto, Aleli Rodríguez, Antena 125.